Es lo que nos diferencia del animal, o sea la parte animal que tenemos nosotros, que creo que es obvio, o sea contamos con las mismas características de los animales, funcionamos igual que los animales, con diferentes habilidades de acuerdo a la macología, de acuerdo a nuestras capacidades, es decir, tener manos nos hace diferentes, pero de todas maneras somos animales, lo que nos mueve iguales a Jesús es la parte espiritual, que es la destinada a guiar al ser humano a dominar sobre el instinto, porque nosotros también manejamos el instinto, el mismo instinto del animal, el instinto de conservación, el instinto de reproducción, el instinto de comerse por encima de los demás, o sea, esa parte la compartimos con ellos, pero no nos manejamos por el instinto, sino que por encima de eso está la razón, y la razón es una de las características del alma. Una de las formas que son necesarias también entender el alma es la que dirige todo lo nuestro, el alma es la que piensa, no accede, el alma es la que habla, no la boca, o sea, entender que todo nuestro organismo, todo, es dirigido y es la función del alma, a través de las tres potencias, potencias, o sea, esa alma tiene tres potencias, que son voluntarias, de diferencia y memoria, y que eso es lo que nos permite reaccionar ante nuestra vida. La inteligencia es el almacén de todo lo conocido, y sobre todo de las experiencias que hemos ido teniendo en la vida. La memoria es todo lo que Dios nos ha dado a conocer, para empezar tanto a conocerlo como a amarlo, o sea, el amor se basa en el conocimiento y en el recuerdo, si lo no recordara, no podría llegar a amar para más. Así que tenemos esas dos potencias, que es la inteligencia que va asimilando todas las experiencias que tenemos, que las va analizando, que va a hacer un proceso de discernimiento, para qué es mejor, porque qué nos gusta, qué nos gusta. La memoria nos trae al presente todo lo que Dios ha hecho, y todo eso se le pasa a la voluntad, y la voluntad es lo que deciden. La voluntad es como el gobierno, la voluntad es el problema ejecutivo. O sea, los otros dos trabajan dando información, poniendo pruebas, poniendo todo lo que se hace en función, pero la voluntad es el problema ejecutivo. Entonces, ¿qué es el alma? La parte espiritual, la parte que nos diferencia en la humanidad, y sobre todo es la que está destinada a unirse a Dios por medio de las tres potencias, y por medio del espíritu, porque el espíritu es como el alma del alma, que es la parte más esencial del alma, y la forma de que informa al cuerpo, y sobre todo lo que se ha venido en el catacismo. El alma informa al cuerpo. ¿Qué quiere decir informa? No es el informar de decirle una noticia, sino es lo que le da las características al cuerpo, dependiendo de las habilidades o de las actitudes del alma. El alma de un animal, porque todos tienen un alma, todos tienen esa parte que nos dirige, el alma de un animal no tiene la capacidad que tenemos nosotros, un animal no tiene el pensamiento creativo de nosotros, y el animal no tiene esa capacidad de pensar en una vida futura, no tiene la capacidad de entablar esa relación con su creador. Así que esto es, más o menos, no sé si lo queda. Simplemente llega lo que nos separa del animal y lo que nos sube con nosotros. Entonces, la santidad, por lo mismo, es entre la criatura y Jesús. Él, por una parte, nosotros que por la otra, Él dando su vida, nosotros reiniciándola a nuestra para recibir la voluntad de Él de nosotros. Gracias. ¿Le puedo? Ahora le voy a preguntar, porque si hago una consulta, para cobrarme un cáncer. Ya sabes que ya está en el dado. Y aparte, acuérdese, aparte, recuerde. ¿Y la foto? No, es el cinecólogo. Sí, sí. Todos los, las criaturas, todos nosotros, de todo el mundo, ojalá todo el mundo estuviera escuchando a usted en este momento, tuviera todo aquí un gimnasio completo escuchando. Sí, sí. Que la divina voluntad no diga selectiva, que además la divina voluntad es conocimiento. Entonces, ¿cómo una persona de bajo intelecto puede entrar a la divina voluntad? Sí, sí. Sí, sí. O sea, definitivamente no hace cosas de inteligencia, así como lo pongo. Jesús nos lo dijo en una de las lecturas anteriores, en donde decía, yo no sé enseñar cosas difíciles. Y no hay nada más sencillo, nada más sencillo que decir, yo vivo de ti, yo vivo de ti. Voy a pedir un sí político para que, creo que lo vamos a entender, si saben lo que es un gobierno populista. ¿Qué es un gobierno populista? ¿Qué es un gobierno populista? ¿Qué es un gobierno populista? Que promete todo. Bueno, promete todo, no cumple nada, pero sobre todo, empobrece y da dinero. O sea, en México hay un grupo de personas que se les dicen los niños, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Pero el gobierno les da dinero para tener el voto seguro de ellos. Entonces, ese gobierno populista es totalmente querido, amado por los niños, que serían los de menos capacidad, los que menos les interesan, los que no tienen iniciativa, los que son, no sé, parásitos. Bueno, el que tiene arriba, el que tiene un alto poder, es el que no está de acuerdo con el gobierno populista. Vamos a poner a Dios como populista. Dios está repartiendo vida a realidades, pero quiere empobrecerlo y decirle, quítate tu vida y yo te mantengo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Simple y sencillamente, vivir a expensas, a expensas de Dios. Una persona con bajo nivel, como usted lo pone, bajo nivel intelectual, no le convendrá, no entenderá que no debe hacer nada más que aceptar a Dios. El de alto capacidad, según lo que me está diciendo, es el que se opone a vivir esto, porque es el que pone mil obstáculos por el conocimiento científico que tiene. Una de las cosas que más han dado al traste y el obstáculo más grande, el enemigo más grande en la actualidad, es el racionalismo. Todo pasa a través de la razón y eso es la destrucción de la fe. O sea, la fe es destruida por el racionalismo. Entonces, entre más alto el nivel tenga, más racional se vuelve. Por lo tanto, le va a costar más trabajo. Pero se puede obviar, por supuesto que se puede, pero le va a costar más trabajo que al otro. Igual que en cuanto a conocimiento, y sobre todo religioso, usted llega, le habla de esto, a que no conoce nada y lo acepta en el libro. Se lo enseña a alguien de arriba y le dice no. ¿Por qué? Porque es el obstáculo del conocimiento. Parece mentira que debería de ser al contrario, pero no es así. Jesús incluso habla de los teólogos presuntuosos. Dice esto no es para teólogos presuntuosos. ¿Qué está diciendo para gente que cree que sabe mucho? Yo lo he visto también porque yo, lo que está diciendo ahora me hace sentido también, porque yo pertenezco a la renovación carismática. Y resulta que yo he tratado de meter una divina voluntad a la renovación carismática. Y casi me saca la paga. Me invita a sacar la paga. Así que tiene razón. Pero sí, le digo, eso es. Y aparte, hay algo que Jesús lo dice continuamente. Serán pocos. Serán pocos. Este tesoro tan inmenso, van a ser pocos los conocen. Porque dice, qué difícil es encontrar a alguien que esté dispuesto a renunciar a todo. Hay una lectura que es interesantísima. Y desde los primeros libros, en que Luisa le dice a Jesús que todo mundo lo debe amar, por lo grande que es Él, por todo lo que da, por todo lo que hizo. Y le dice, ¿quieres ver si me quieren o no me quieren? Ven. Y se la lleva el espíritu, claro, y llegan ante el mundo, o sea, hasta la noche de umbre, el mundo, y agarra y dice, eche homo, o sea, y todo el mundo le dice, no lo queremos, quítenlo. ¿Qué es lo que el mundo está diciendo? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, yo quiero así. A mí me interesa eso, a mí no me interesa lo que tú piensas, me quieres juzgar, me quieres tener atrapado, no lo quiero. Entonces Luisa dice, ay señor, pero mira, en tu ambiente religioso, en tus ministros, ahí sí te quieren. Y le dice, y le dice a Jesús, así, ven, vamos. Llegan y con un sacerdote, eso visto, se supone que ha ido todo, y vuelven a decir, eche homo, o sea, aquí está el hombre, y luego, luego empieza, bueno, sí te aceptamos, pero queremos algo de honor para nosotros, o sea, nadie puede vivir sin honor, un poquito de bienes, o sea, se están refiriendo a bienes materiales. En fin, nadie quiere a Jesús, no todo el mundo quiere ganar algo con Jesús, pero renunciar a todo, no. Por eso Jesús dice, serán pocos, serán pocos, porque qué difícil es encontrar algo que quiero renunciar a todo. No, no, no se preocupe por quién lo va a recibir, si es alto o bajo intelectual, simplemente vamos. No sé si me está invitando un trago. Porque dice que escucha poco, no sé quién no escucha. ¿Ahora está escuchando bien? Esa es la acústica del micrófono. Sí, yo lo vi y dije, bueno, sí. Esa es la acústica del micrófono. ¿Cómo renuncia a todo eso para seguir a la vida de un sábado? ¿Eso significa que tengo que dejar a mi marido? Es lo que yo entiendo, porque es lo que yo entiendo. Vamos a tomar conción de esto y vamos a hacer la realidad. Dejamos la casa, dejamos su esposa, dejamos su esposo. No necesitan ni idea. No, y que no la dole a su esposo, bueno, a lo mejor se la dole a su esposo. O sea, no es cambiar acción, es cambiar intención, intención. O sea, usted va a seguir teniendo su esposo, sus hijos, su casa, sus amigas, su trabajo, todo. Pero en todo lo que hay...